Presentación del informe de labores del Banco Central de Reserva de El Salvador correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, de conformidad a lo establecido en el Ordenal 36 del artículo 131 de la Constitución de la República, artículo 112 del Reglamento Interior de este órgano de Estado y artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Para recibir el informe de labores correspondiente al año 2016 del Banco Central de Reserva de El Salvador, solicitamos al señor presidente de esta institución, licenciado Óscar Ovidio Cabrera Melgar, acercarse al podio central para dar el informe respectivo. Le acompaña la licenciada Marta Evelyn de Rivera, vicepresidenta. Cuando se está autorizando hacer el traspaso del Grupo Parlamentario de Mujeres, nada más, para hacerlo allá afuera, el martes, el martes. Bueno. ¿Cómo, Mario? Sí, ya. Tiene la palabra el presidente del Banco Central de Reserva, licenciado Óscar Ovidio Cabrera Melgar. Bueno, señor presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, señores diputados y señoras diputadas, Durante 2016, el Banco Central desarrolló sus actividades en atención a la evolución de la economía nacional y del entorno internacional, apoyando las iniciativas públicas para dinamizar la economía y regulando el funcionamiento y operatividad de los intermediarios y mercados financieros domésticos, enmarcado en su misión de contribuir al desarrollo económico y social. En su carácter de emisor del marco normativo técnico que regula el sistema financiero salvadoreño, el Banco Central, por medio de su comité de normas, desarrolló una intensa actividad de emisión de normas y manuales, cuyos objetos fueron la conformación, funcionamiento, gestión, presentación y revelación contable de los agentes en el mercado. El mercado financiero cuenta con nuevas figuras y herramientas, como los fondos de inversión, y el Banco Central ha desarrollado la normativa pertinente para su constitución y funcionamiento. En el año, se dio inicio de operaciones del primer fondo de inversión, figura regulada por la Ley de Fondos de Inversión, que abre el mercado de valores a una participación mayor de inversionistas y amplía las opciones de obtención de fondos para las empresas. Adicionalmente, la Asamblea Legislativa reformó en diciembre la Ley del Impuesto de las Operaciones Financieras a fin de excluir de su aplicación a las operaciones del mercado de valores y así estimular la inversión. El dinero electrónico gana terreno cada vez más en las transacciones de la población, lo que requiere asegurar su funcionamiento eficiente y transparente. En este sentido, se emitieron las normas técnicas para la constitución de las sociedades proveedoras de dinero electrónico, así como las regulaciones acerca de los registros contables y la operatividad en el territorio nacional conforme a la ley para facilitar la inclusión financiera. De conformidad a lo establecido en la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, se aprobó la norma que comprende los requisitos de autorización, funcionamiento, medidas de control, tratamiento de la información negativa y el adecuado manejo de los datos que deberá cumplir las personas jurídicas, públicas o privadas, para operar como agencias de información de datos. Las medidas temporales para el cálculo de la reserva de liquidez adoptadas en 2015, para incentivar a las entidades que constituyen reserva de liquidez, con el objeto de inyectar recursos a sectores productivos de la economía, permanecieron vigentes en 2016, destacando la colocación de créditos en los sectores de la industria manufacturera, servicios y agropecuario. Como un paréntesis, el crédito al final del año a las empresas creció 7%. Conforme a su misión, el banco mantuvo el monitoreo del sistema financiero, evaluando la actividad y potencial acumulación de riesgos en las entidades financieras. Como parte del cumplimiento del mandato legal, el Banco Central realizó el cálculo y publicación oportuna de las tasas de interés activas y pasivas promedio de los bancos, dada su relevancia como macroprecio de referencia para los diferentes agentes económicos. Asimismo, se mantuvo el monitoreo permanente de su comportamiento a efecto de velar por la transparencia del mercado. Se continuó realizando el cálculo semestral y publicación de las tasas de interés máximas legales en cumplimiento al mandato de la ley contra la usura, incorporando los cambios metodológicos que corresponden a las reformas aprobadas durante el año. En atención al compromiso de promover el desarrollo del sistema financiero, con el apoyo de la Alianza para la Inclusión Financiera, se desarrollaron las encuestas a nivel nacional sobre el acceso a los servicios financieros y de capacidades financieras. La primera encuesta permitió conocer sobre el nivel de acceso y el uso de servicios financieros, mientras la segunda nos proporcionó información para medir el nivel de conocimiento, la información, el comportamiento y las aptitudes de la población salvadoreña en relación a sus finanzas. El Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero trabajan desde 2015 en un proyecto de modernización de la regulación del sector asegurador, producto del cual se plantea la elaboración de dos leyes, la Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley del Contrato de Seguros. Este proyecto busca actualizar el marco regulatorio basado en las mejores prácticas internacionales adecuadas a la realidad salvadoreña y mejoras al régimen de solvencia. Como resultado de este esfuerzo, se cuenta con un anteproyecto de Ley de la Actividad Aseguradora. En conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero, se ha trabajado una propuesta de reforma a la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, la cual fue presentada a la Asamblea Legislativa y tiene como objetivo principal ampliar el perímetro de supervisión, así como regular de manera uniforme el desarrollo de las actividades financieras. Se inició en 2016 el desarrollo de diferentes proyectos normativos requeridos por la Ley de Fondos de Inversiones, modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, ley para facilitar la inclusión financiera, servicios de información sobre el historial de crédito de las personas y del sistema de ahorro para pensiones. Corresponde al Banco Central velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pago y liquidación de valores, en concordancia con lo establecido con la Ley Orgánica, especialmente para aquellos que son fundamentales para la eficiencia y estabilidad del sistema financiero. El Banco Central se encargó de administrar y vigilar el sistema de pagos nacional a través del sistema de liquidación bruta en tiempo real, en el cual se procesan todas las transferencias de fondos entre cuentas de depósitos que los participantes del sistema financiero y el sector público mantienen en el Banco Central. Este sistema liquidó durante el año 2016 el equivalente al 175% del PIB. También es el encargado de liquidar diariamente las operaciones provenientes de los subsistemas de pago, incluyendo el sistema de pagos regional de Centroamérica y República Dominicana. Con el objeto de regular el proceso de remisión de la información que solicita el Banco Central a las entidades financieras y administradoras de sistemas de pago, se elaboró el instructivo para remisión de información de los sistemas de pagos. Se atendió la demanda de información de carácter coyuntural para la cual el Banco Central elaboró y divulgó indicadores económicos mensuales y trimestrales a fin de proporcionar estadísticas sobre el comportamiento de la actividad económica global y sectorial de forma reciente. Y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Banco Central, se elaboró y presentó el informe económico anual al presidente de la República en el mes de septiembre. En el que se expuso a la evolución de la economía nacional y mundial durante 2016, así como las perspectivas y proyecciones para 2017. Se elaboró y divulgó durante 2016 una diversidad de estudios económicos y financieros con la finalidad de poner a disposición de la población análisis que amplíen la comprensión de la realidad nacional y del entorno mundial. Logrando a su vez cumplir con la misión de generar y divulgar información económica y financiera en forma oportuna y transparente. El Banco Central brindó asesoría técnica y financiera al Ministerio de Hacienda para la subasta, emisión y colocación de letras del tesoro en el mercado local. Para este propósito, el Banco Central brindó asesoría al Ministerio a través del seguimiento y evaluación de las condiciones de mercado financiero local e internacional para la elaboración y evaluación de escenarios financieros, la coordinación y el seguimiento de cada una de las subastas, entre otras gestiones. Asimismo, brindamos asesoría financiera y un amplio apoyo al Gobierno de la República en el proceso de emisión de bonos en el mercado internacional de capitales. En cumplimiento con el mandato legal de calificar entidades financieras domiciliadas en el exterior, el Banco Central continúa desarrollando esta actividad que conlleva beneficios para los intermediarios financieros locales que así obtienen fondos externos y para las micro y pequeñas empresas que son en gran medida el usuario final de este tipo de financiamiento. La Administración de Reservas Internacionales por parte del Banco Central continuó mostrándose consistente con sus principios y objetivos durante el año. Al cierre del año, el portafolio de dólares reportado, un nivel de 2.547.1 millones, el cual tuvo un incremento de aproximadamente 275 millones respecto a 2015. Los objetivos de inversión de las reservas internacionales fueron alcanzadas durante la gestión del año. No se enfrentaron pérdidas por incumplimiento, se realizaron inversiones en instrumentos altamente líquidos y los retornos de los portafolios fueron consistentes con las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales. El Centro de Trámites de Importación y Exportación, CIEX, continuó brindando los servicios interinstitucionales de comercio exterior al sector privado bajo principios de agilidad y simplificación de trámites. En el año, se efectuaron adecuaciones a los sistemas de exportación e importaciones para incorporar ajustes arancelarios a sectores de productos identificados en la sexta enmienda del sistema armonizado de la Organización Mundial de la Salud. Comprometidos con una gestión transparente, se realizó la rendición de cuentas anual, además de la atención oportuna a las solicitudes de información del público canalizadas a través de la Oficina de Información y Respuesta Oír. Durante este año, se sumó a la atención de la ciudadanía el servicio de atención telefónica mediante el cual se brinda solución inmediata a la mayoría de requerimientos sobre productos y servicios que ofrece el Banco. Finalmente, me complace manifestar que los resultados de la gestión del Banco Central son producto de la estrecha colaboración con los sectores públicos y privados, el esfuerzo continuo y profesionalismo de nuestro personal y la permanente contribución de nuestro Consejo Directivo, que trabajan con mucha dedicación y eficiencia para cumplir con la misión de la institución. Muchas gracias.